Hola almas bellas, ¿cómo están? Paso a darles un saludo y a compartir con ustedes información importante debido a los últimos hechos que acaban de acontecer con la ley de bases que ya sabemos que pues le enviaron para atrás como de cero prácticamente después de incluso haber sido aprobada la ley de bases general. So, varias cosas. Primero los seres de luz nos advirtieron de que iba a haber traición, muchas más traiciones y efectivamente hoy lo que vimos y vio el mismo presidente es todas las personas falsas que tenía a su alrededor. Obviamente recuerden, hay más personas de las que aún no se ha dado cuenta y también van a estar saliendo a la luz, por eso y Coral definitivamente la ley de bases no fue cancelada, no fue rechazada, simplemente van a retroceder en negociaciones y eso lo estuvieron anunciando los seres de luz. nos dijeron que después de muchas negociaciones, de muchas pláticas, finalmente iba a ser aprobada. Entonces, basada en esa predicción que ellos me habían dado anteriormente, anoche después de llegar del trabajo un poco tarde, hice la lectura porque ya sabía que hoy iba a ser el último día donde ya tenían que dar el veredicto final y basada en la información de las predicciones anteriores, pues yo di por ello que efectivamente iba a ser ya hoy el día donde iba a ser aprobada. Pero ya podemos ver, basado en lo que estuvimos presenciando, de que definitivamente esto va a llevarse un proceso largo y pues al final de todo ese proceso lo que quiero es que sepan que sí va a ser aprobada la ley de bases. De una manera o de otra, el cambio viene y va a ser posible. Así que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, sigamos orando y pidiendo protección para que Javier Milay despierte y se dé cuenta que hay personas en las que no debe de confiar y tampoco darles una oportunidad ni un lugar en su gobierno. Mucha luz, muchas bendiciones. Aquí les dejo el video con la predicción y también que una vez que se apruebe vienen muchas bendiciones y vienen muchos cambios positivos para el país argentino. Así que a seguir orando, a seguir confiando y a no soltar a su presidente porque realmente él necesita ahora más que nunca el apoyo de aquellos que lo eligieron. Nada más, te nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias!